¡Ya somos mil seguidores! ¡Esto es Dal 100! Hola, ¿qué tal? Nuestra querida audiencia, bienvenidos a un nuevo video de Al 100. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos celebrando mil seguidores en Instagram. Gracias a todos los que nos empezaron a seguir y que ven nuestros videos. Con motivo de esto, vamos a hacer un reto muy especial. Bueno, el reto del día de hoy consiste en hacer preguntas random. Si los participantes contestan, nos tocará un castigo a nosotros como producción de Al 100. Y si ellos no contestan, les tocará un pastelazo a ellos. Así que, ¡atentos! ¡Comenzamos! Bueno, empezamos con los primeros participantes. Estamos con... Naomi. Naomi. Rafa. Rafa. Ok, tengo aquí unas preguntas. Voy a hacérsela a uno de ustedes nada más porque están un poquito largas. Así que Rafa, escoge un papelito. Si lo puedes leer. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que últimamente...? Es que no se entiende. Dice, ¿qué es lo que últimamente te ha estado...? ¿What? Dice, ¿qué es lo que últimamente te ha estado gastando emocionalmente? Pues yo creo que la escuela y ahora que estamos pasando una semana de exámenes, eso me está bastante... Descansando bastante más bien. ¿Qué podrías hacer para no sentirte tan drenado emocionalmente? No sé, despejar un poco, salir a correr, ir a jugar, no sé, hacer algo productivo. Muy bien, sí, son muy buenas opciones. Entonces, como ganaste, tú puedes elegir embarrarme o alguien que te rodee con un pastelazo. ¡Aganza! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Wow, excelente! Ahora nos encontramos aquí con Alondra. Alondra, ¿cómo estás? Es la segunda vez que te grabamos y que sales en nuestro programa. La verdad, nos da mucho gusto poder estar aquí contigo, grabarte. Nos gusta mucho grabarte. ¿Cómo estás hoy? Gracias a Dios, bien. Aunque ahorita estoy con la línea de investigación y pues... Vamos a desestresarte un poquito. Quiero que saques uno de estos papelitos. ¿Ok? A ver, ábrelo. Queremos ver qué dice ese papelito. ¿Cómo dice? ¿Cómo describirías la felicidad? Bueno, para mí la felicidad no son solo sentimientos, sino son momentos, emociones y pues cosas que haces que te gustan o que ves que las personas lo disfrutan. Son cosas pues que tú quieres como que también ser diferente y mejorar por ti mismo. Yo diría que eso también es parte de la felicidad. Bueno, ya que respondió, pues... Bueno... Ahora estamos aquí con... Yorib. Yorib. Yorib y... Devani. Muy bien. Tenemos unas preguntas, entonces le voy a pedir... Tú le vas a responder, entonces le voy a pedir a Devani que saque un papelito para ver cuál es la pregunta que tienes que responder. Dice... ¿Qué es lo que te está dando energía últimamente? Mi familia, mi novia y los deportes. Ok, muy bien. Excelente. ¿Ya te puedo embarrar? No, no. A ver, pausa. ¿Qué es esto? Esto es... Bueno... Yo digo esto es si tú dices al cine y me lo empujas. Esto es... Al cine. Y bueno, el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que con Miguel Pichal, el hermano de nuestro editor. Necesito que saques un papelito, Miguel. Y que lo abras y que leas lo que dice ahí. Dice... ¿Qué es lo que necesitas ahorita más que nada? Si tú decides responderme esta respuesta... No, ¿cómo? Si tú decides responderme esta pregunta, puedes aplicarme un castigo a mí. Pero si tú no la respondes, yo te voy a aplicar un castigo. Pues hoy fue el último día de exámenes, así que creo que un día libre donde sin tareas y solo estar con los amigos sería muy bueno para liberar todo lo que pasó en esta semana. Ok, muy bien. Ya que respondiste, vas a tener que embarrarme un pastelazo a mí en la cara. Ok. ¿Esto es? Al cine. Bueno, ahora estamos aquí con... Sergio. Judith. Ok, tenemos una pregunta para uno de ustedes. Tengo unos papelitos, te voy a pedir que saques uno. Y la pregunta que te salga ahí, puedes decidir responderla y yo voy a tener un castigo o no la respondes y tú vas a tener un castigo. Necesito ayuda con... ¿Decides no responder? No. Entonces, tu castigo va a ser que vas a recibir un pastelazo de parte nuestra. ¿Decides responder? ¿Decides responder? Ok, entonces aquí ya tenemos un castigo y tu compañera nos va a hacer el favor de... Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como... Yonbajo100, Yonbajo100, YonbajoUM y umtv.mx. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Adiós. Adiós. Esto es... Al Cien. Al Cien. Al Cien. Al Cien. Al Cien. Al Cien. Esto fue... Al Cien. Al Cien. Al Cien. Gracias por ver el video.